Héctor Morales, director de obra pública, comentó que uno de los principales proyectos que se empezarán a realizar este año con el recurso 2015 del Fondo Minero, es el servicio de agua potable para las comunidades mineras que lo requieran. La propuesta que tenemos en el municipio es que estos recursos vayan encaminados para acciones de agua potable, sin embargo, si entendemos que en las comunidades hay alguna otra prioridad, que en varias sí la prioridad sí es el agua potable, a nosotros nos ha instruido el alcalde para que tratemos de atender lo que son los servicios básicos, es por eso que se ha incluido agua potable, electrificación, alumbrado, y bueno, pues está en análisis, hay algunas personas de los delegados que sí manifiestan esa necesidad de agua potable, y bueno, pues estamos en la espera de que nos manifiesten alguna otra necesidad y a partir de ahí nosotros desglosaremos el listado de acciones. Comentó que el motivo por los que aún no se han concretado las acciones que se piensan ejecutar en estas zonas es a causa de que los delegados representantes de estas comunidades aún no han expresado cuáles son sus necesidades, puesto que los proyectos de obra pueden variar para cada comunidad. Destacó que en los próximos días se tendrá una reunión con los delegados para definir estas acciones. Las acciones de Fondo Minero con Recursos 2014 iniciaron esta semana, ya se empezaron con los trabajos de electrificación, pero con los trabajos de alumbrado y la próxima semana estaremos iniciando los trabajos de electrificación. De los recursos 2015, que apenas nos notificaron este año por parte de la Sedatu, está habiendo reuniones de trabajo con los delegados, donde se está censando las necesidades específicas que hay en cada una de las comunidades. Ya la semana pasada se presentó una propuesta por parte de aquí del municipio con los delegados, que se está analizando. Los delegados van a presentar también cuáles son sus necesidades y a partir de esto, pues haremos el ejercicio para ya poder definir cuáles son las acciones que se estarán ejerciendo con Recursos 2015 y una vez que estén definidas nosotros estaremos en posibilidad de realizar los proyectos. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Monserrat Flores.